Quiero beberme el café que tiene en tus ojos, muy dentro Quiero surfear en tu rostro, llegar a tu pelo y vivir para siempre ahí Quiero que tomes mi mano y volvemos hasta las nubes tocar Quiero despertar contigo Día a día y para siempre quiero que estés junto a mí Quiero despertar contigo Y que el sol siempre amanezca con su brillo junto a ti Quiero despertar contigo Una promesa aún te quiero Grabado en las piedras serán para siempre Y una luz ilumina a nuestra aventura Amor de verdad Quiero que tomes mi mano y volvemos hasta las nubes tocar Quiero despertar contigo Día a día y para siempre quiero que estés junto a mí Quiero despertar contigo Y que el sol siempre amanezca con su brillo junto a ti Quiero despertar contigo Y que el sol siempre amanezca con su brillo junto a ti Quiero despertar contigo Quiero despertar contigo